El plan estratégico Rosario Metropolitana abarca las distintas dimensiones que componen a la ciudad. Lo que pretendemos es lograr una ciudad metropolitana donde se puedan integrar las distintas comunas y municipios que conforman el área. Son 16 comunas y municipios. Aborda proyectos, son 88 proyectos en 5 líneas estratégicas vinculadas a la inclusión social, al desarrollo económico, a lo cultural, a lo infraestructural y por supuesto al urbano. Dentro del urbano el plan estratégico Rosario Metropolitana apuesta primero a la consolidación de un territorio metropolitano más equilibrado, más equitativo y por supuesto una de las transformaciones que para nosotros va a ser otro de los grandes apuestas y los grandes desafíos que son el Arroyo Ludueña y el Arroyo Saladillo. Así como en el primer plan estratégico la apuesta fuerte fue por el río, en este segundo plan estratégico creemos que la gran reconversión urbana va a pasar por los dos arroyos. Por otro lado hay toda una apuesta muy fuerte por lo que son los nuevos medios de movilidad, esto de intentar tener una movilidad sustentable en la ciudad de Rosario que vaya en detrimento del uso del automóvil particular y apostando al uso de los medios de transporte públicos no motorizados como la bicicleta y el viejo anhelo de recuperar los trenes regionales de pasajeros y el metro. Esas son las grandes apuestas que tiene el plan estratégico en términos urbanos. Por un lado los nuevos sistemas de movilidad de la ciudad que se desarrollan específicamente en el plan de movilidad es decir, cómo se debiera conectar la ciudad con el territorio en los próximos años la necesidad de reinstalar el sistema ferroviario, de reinstalar un sistema tranviario eso se establece como política general del plan urbano y se profundiza en el plan de movilidad y también en función de eso lo que hablábamos antes, la redistribución de proyectos y densidades vinculados a los nuevos ejes de movilidad que va a tener la ciudad. Darse el lujo de presentar tres instrumentos tan valiosos como es un plan urbano, un plan de movilidad y un plan estratégico. Me parece que esto da cuenta de la trayectoria que tiene Rosario en materia de planificación todo lo que se ha hecho en esfuerzo de coordinación los resultados están a la vista, creemos que tenemos una ciudad en pleno desarrollo y que todos estos instrumentos aportan a guiar ese desarrollo a futuro y a consolidar políticas urbanas estables y permanentes para Rosario.